¿Dónde iremos a pasear? Vamos a algún lugar Ya me debo confesar Se siente el verano y es genial Por el calor que ya Entonces vamos a algún lugar Que frío hay Yerín muy sola está Ver todas esas parejas Me diste ese mal La la las olas van Chocando el litoral Desde ahí tu aliento Escuché Sin dudar recordaré Esta noche En mi corazón Estará Yo a ti te amo Sinceramente Un lugar oculto Es verano Y es Son y soma Es a la good time Hey Son y soma Me dime good night Seguiré tu andan Y estaremos juntos de todo Es verano Es verano Y es Son y soma Es a la good time Hey Son y soma Me dime good night Seguiré tu andan Nos vamos a amar El fin El fin Muy bien por la galaxia Tu verás Estrellas ansiaba Esta noche Tiempo atrás La la las olas van Chocando el litoral Desde ahí tu aliento Escuché Sin dudar Recordaré Esta noche En mi corazón Estará Yo a ti te amo Sinceramente Un lugar oculto Es verano Y es Son y soma Es a la good time Hey Son y soma Me dime good night Seguiré tu andan Y estaremos juntos Los dos Es verano Y es Son y soma Es a la good time Hey Son y soma Me dime good night Seguiré tu andan Nos vamos a amar A ti Trae las estrellas Que incontables son Una nueva emoción Se siente Que haré Tío será Lo que deseo Cumpliré Este verano Yes Son y soma Es a la good time Son y soma Me dime good night Seguiré tu andan Y estaremos juntos Los dos Es verano Yes Son y soma Es a la good time Hey Son y soma Me dime good night Seguiré tu andan Nos vamos a amar A ti 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 A ti